Hola chicos y chicas de segundo. Mirad, hoy vamos a explicar los números del 800 al 899 y del 900 al 999. Empezamos por el 800. Lo que tenemos que saber, ¿cómo se escribe? ¿Vale? 800. También, ¿cómo lo colocamos en nuestro abaco? Que en las unidades no vamos a poner nada porque no tiene. Tiene cero unidades, en las decenas tampoco podríamos poner nada y en las centenas serían 8 bolitas, ¿vale? 8 centenas. También por otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 8 centenas. También es importante que sepamos que 8 centenas es lo mismo que 80 decenas, 80 grupitos de 10 y es lo mismo que 800 unidades. Ahora me vais a ayudar a contar de 10 en 10, del 800 al 890. Vamos conmigo. 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890. Muy bien. Ahora lo mismo vamos a hacer con el número 900 que tenéis que hacer en la otra página, en las actividades del libro. En el 900, pues al igual que el 800, en vez de 8 centenas habrá 9 centenas, ¿vale? Empezamos con las unidades, cero unidades, en las decenas cero decenas y en las centenas nueve, nueve centenas, ¿vale? Nueve, 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 nueve centenas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Lo mismo que hemos puesto en el 800. Nueve centenas es lo mismo que 90 decenas, 90 grupitos de 10 y es lo mismo que 900 unidades, ¿vale? Vamos a contar esta vez de 10 en 10, desde el 900 al 990. Venga conmigo. 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 y 990. Acordaros, siempre, 90 se escribe con V, 900 se escribe con V, acordaros, es muy importante. Bueno chicos, os mando un abrazo gigantesco y calentito que estoy deseando veros. Ya queda menos.